La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa, con Claudia Vázquez, un compromiso con la noticia. Este es un resumen de noticias en Grupo Mi Radio. Le damos a conocer que estuvo de nueva cuenta en Tamaulipas el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Echón y habló sobre el avance, lo que se ha logrado en 75 días después de haberse anunciado esta nueva estrategia en materia de seguridad. Vamos con esta información. Les informo que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Echón y el gobernador Egidio Torrecantú encabezaron en Nuevo Laredo la quinta reunión Estrategia de Seguridad Tamaulipas para evaluar los avances de la misma. El encargado de la política interior del país recordó que la coordinación que se ha logrado entre los tres niveles de gobierno ha favorecido a que la estrategia ofrezca resultados favorables para la población. La denuncia ciudadana al gabinete de seguridad del gobierno de la república y por supuesto expresado por el gobernador del estado nos ha dado la seguridad y nos tiene en gran satisfacción porque gracias a ella estamos a 75 días logrando el objetivo de devolverle la tranquilidad a este estado. Osorio Echón destacó que la colaboración de la población tamaulipeca ha sido fundamental por ello dijo es indispensable continuar fomentando la cultura de la denuncia ciudadana a través del número 088 la cual ha dado ya muestras de resultados positivos. Hasta aquí con mi reporte. Bueno pues ahí está esta información la visita del gabinete de seguridad de Nueva Cuenta a Tamaulipas y seguimos en materia de seguridad y hacemos un enlace con nuestro compañero Armando Castillo porque asegura la Procuraduría General de Justicia que ha bajado el índice de los delitos sobre todo los delitos dolosos. Adelante Armando Castillo. Los delitos de alto impacto como el homicidio así como los casos de asalto y robo en carretera han ido a la baja en Tamaulipas y se sigue trabajando para lograr estabilizar los casos de secuestro y extorsiones para después buscar una disminución sostuvo Ismael Quintanilla a costa. Lo que sí podemos decir es que con respecto a algunos delitos de alto impacto como es el homicidio por ejemplo sí tenemos una estabilidad o a la baja por así decirlo. El mes más bajo fue en marzo, en marzo se dieron 53 homicidios en el estado y en lo que va de julio van 40 y algo entonces van a salir más o menos parecido a marzo comparado con abril o mayo que fueron los más altos entonces sí consideramos que estamos a la baja. Y el delito, por ejemplo, de asaltos o robos en carretera también hemos tenido una disminución importante, no hay la incidencia que había en otros tiempos. Los casos de secuestro, por ejemplo, en esta semana también fueron muy reducidos. Las extorsiones, obviamente esto no implica que tengamos nosotros que ser triunfalistas ni mucho menos, se tiene que seguir trabajando y por eso la razón de estar reuniéndonos cada lunes para ver los puntos donde nos brinca algún detalle, donde haya alguna situación complicada, ahí se le pone más atención. El Procurador General de Justicia en Tamaulipas sostuvo lo anterior al ser entrevistado a su llegada a Palacio de Gobierno en donde participaría en una reunión en preparación a la evaluación que habrá de hacer este jueves el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa al renglón de seguridad pública dentro de la estrategia instrumentada para Tamaulipas de manera conjunta entre el Estado y la Federación. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Gracias Armando Castillo y nos vamos hasta el Valle de Texas con nuestra corresponsal Reina Luna porque bueno, pues están bastante preocupados los migrantes con esta deportación, con esta crisis humanitaria y las deportaciones que se están anunciando, bueno pues ahora su temor crece porque resulta que un grupo de estadounidenses está anunciando que llegará a la frontera, a la frontera con México, se trata de un grupo armado y que dicen pues van a resguardar ellos la seguridad ante esta ola de migrantes. El reporte contigo Reina Luna. Iniciamos con la información, una caravana con cientos de personas armadas llegarán la próxima semana hacia esta región del Valle de Texas procedentes de California y Arizona. El objetivo de su visita para acá, dicen ellos, es ayudar a resguardar la frontera con México. El anuncio ha despertado preocupación entre las comunidades inmigrantes que dicen temer más a esos grupos armados que las familias que llegan huyendo de la violencia en Centroamérica. Marta Sánchez de la organización Lupe dijo que la respuesta ante la llegada de esos grupos será la no violencia y posiblemente vigilia, invitando a la cordura. De acuerdo a información posteada en redes sociales por Patriots Information, el convoy de la frontera realizaría su primer mitin hoy, pero en Murrieta, California, desde donde partirán. El sábado iniciarán su viaje y pasarían por Tucson, en donde tienen programado un mitin frente a las oficinas del senador John McCain. La fecha exacta en la que llegarían al área de Mission McAllen no se dio a conocer por razones de seguridad, pero se dijo que sería durante la próxima semana. Patriots Information cuenta con el apoyo de otras organizaciones conservadoras. Se calcula que saliendo de Murrieta, el viaje lo emprendan un centenar de vehículos y sus ocupantes armados. Llegando a Arizona, se unirán otros 50. El grupo ha llamado a la protección de la frontera y al apoyo a los agentes federales ante la llegada de miles y miles de inmigrantes indocumentados, niños, mujeres, hombres procedentes de Centroamérica. Hasta aquí la información por su atención. Como siempre, mil gracias. Gracias, Reina Luna. Estaremos muy al pendiente de esta información. Y ya para finalizar, hacemos enlace con nuestro compañero Jorge Gallegos hasta Matamoros, porque tal parece que, bueno, pues el gobierno municipal, panista allá de Matamoros, pues está retando prácticamente al fisco, prácticamente a la Secretaría de Hacienda, porque lleva a cabo y arrancó este viernes el programa de nacionalización de vehículos de procedencia extranjera. Esto se estuvo platicando durante algunas semanas antes y finalmente se llegó la fecha, el viernes primero de agosto, en donde de aquí hasta el próximo 31 se estarán realizando nacionalizaciones a bajo costo, según el programa implementado por la presidencia municipal. Desde la mañana de este jueves ya se podrían apreciar las filas de las personas que estaban esperando una oportunidad de nacionalizar su vehículo, ahí en el Auditorio Mundo Nuevo, que fue la segunda sede que se abrió para realizar estos trámites en primera instancia. Se planeaba que fuera en la presidencia municipal, pero ante la posible cantidad de personas que pudieran acudir a realizar este trámite, podría rebasar los miles. Se decidió abrir este edificio alterno que finalmente se quedó ya para realizar este trámite como sede. Entonces todas las personas están siendo canalizadas a ese lugar. Bueno, gente que se quedó a pernoctar, gente que llevó su silla, gente que llevó sus cobijas porque quieran aprovechar este programa. Esto se decidió finalmente al término de la 31ª sesión de Cabildo, en donde la alcaldesa anunció que se decidiría que finalmente fuera el Auditorio Mundo Nuevo por la capacidad que tiene, es un lugar muy amplio, para recibir a todas estas personas no solamente de aquí de la ciudad de Matamoros, sino también de otra región como Reynosa, Vallehermoso, San Fernando, incluso también de otros estados de la República. Bueno, la administración tributaria, como ya lo comentabas también, el SAT en el transcurso de la semana estuvo emitiendo algunos boletines que pusieron un tanto en duda o confundieron a la ciudadanía sobre si este recurso sería ilegal o no. Bueno, pues en torno a esto, se dio a conocer en una conferencia de prensa ayer por la mañana, Raúl Quintanilla, el presidente de la Unión de Comerciantes de Autos Usados, dijo que el SAT efectivamente tiene razón, no hay ningún programa de regularización de autos que él haya autorizado, pero bueno, las importaciones siempre se han realizado y lo que hizo la presidencia municipal fue únicamente gestionar con las comercializadoras de esta ciudad, pues para que pudieran brindar este apoyo a los matamorenses y pudieran estar también así dentro de la legalidad. Entonces, bueno, hay confianza, con esto se crea pues la certidumbre, ya es un hecho, incluso en esta semana ya se comenzaron a nacionalizar algunos vehículos, entonces pues ya no hay que especular, esto es una realidad y del 1 de agosto al 31, pues estará llevando a cabo esta nacionalización a bajo costo, únicamente tiene que acudir con el título del vehículo, su credencial de elector, se le va a asignar un día para que usted vaya después a la aduana, realizar el trámite, y después, bueno, la Oficina Fiscal del Estado es el siguiente paso y último para que ponga usted en regla la situación que tiene que ver con el emplacamiento. Bueno, pues así las cosas acá en Matamoros, son muchísimas las personas que se esperan, al menos en este primer día de actividades, visiten el Mundo Nuevo para nacionalizar su vehículo, Clau. Hasta aquí nuestro resumen de noticias, mi nombre es Claudia Vázquez. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.